Me parece fundamental también el que podamos delimitar cuál va a ser la función del Ejército en el combate a la inseguridad. Yo entiendo que idealmente el Ejército no debiera estar ahí. Cuando fui senador de la República en 2006, como secretario de la Comisión de Defensa Nacional, también pude constatar, y posteriormente como gobernador de Puebla, que los estados y los municipios no tienen la capacidad suficiente ni la Policía Federal para enfrentar a la delincuencia en algunas regiones. Y yo considero que debiéramos primero crear una agencia especializada para combatir el tema como lo hace la DEA en Estados Unidos. Y la mayor parte de quienes hoy trabajan en la DEA en su momento vinieron del Ejército. Obviamente hay que garantizar que van a mantener sus beneficios y tener un beneficio adicional y con eso poder crear una agencia que esté especializada en el combate al crimen organizado. Y por otro lado, también creo que es fundamental acabar con los subsidios desde el punto de vista de ineficiencia. Yo lo que propongo es, por supuesto, poner por delante a los ciudadanos, pero que si un municipio no puede con la chamba, que la haga el gobierno estatal, pero que le cueste al municipio. Que lo que el Estado gaste en hacer el trabajo que le correspondía al ayuntamiento salga de las participaciones. Y que si un Estado no hace su trabajo, entonces que también le retenga el recurso al gobierno federal y el Estado tenga que pagar el costo de que estén ahí los policías federales. Entonces, esta es la parte que, pues, la parte jurídica que teníamos para que todo el crecimiento del ejército jurídico que estamos teniendo muy rápido, de un año a otro, ha crecido el 18%, son unas cifras muy importantes en la zona norteamericana. Esta sería la parte jurídica que teníamos para que todo el crecimiento del ejército jurídico que estamos teniendo muy rápido, de un año a otro, ha crecido el 18%, y son unas cifras muy importantes en la zona norteamericana. Entonces, que todo el crecimiento fuera cierto de calidad. Y por eso, yo los invito a participar en este esfuerzo. Además de foros como el que hoy hemos hecho, también tengo en la página donde el grupo de uno de uno de los puntos, Rafa, la respuesta del mundo de mi ex, hay una encarcelería que sigan, que vean las propuestas que todos los han hecho, que hagan comentarles, que hagan sus propias propuestas. En verdad, yo estoy convencido de que tienen mucho que aportar. Gracias.